Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. Qué bueno verte, Caro, después de tanto tiempo. Lo mismo digo, Chapo, estoy contenta porque estamos por primera vez acá en el interior, en San José. Hoy vinimos a acompañar a los jóvenes que participaron en el Pachacuti, un campamento de trabajo que tiene un fin único, servir. Estoy sorprendida de las caras de felicidad de estos chicos, así que vengan a ver y hablamos con ellos. Venimos a divertirnos con los chicos del Pachacuti y les trajimos varios regalos que son de la tienda arquidosesana Lea, que la podés encontrar en Cerrito 473 y ahora también en la nueva sucursal de Punta Carretas, Solano García 2517. Primero antes que nada, nombre y grupo de castores. Santiago Almeo Insuqui, sexto seminario. Bien, perfecto. El juego consiste en algo muy sencillo. Te voy a hacer una pregunta cuya respuesta es numérica. Son todas sobre el Pachacuti, así que seguramente la vas a saber. Yo te voy a decir arriba, abajo, arriba, abajo y cuando lo aciertes, ganás. ¿Está? Si no, se te va a explotar el globo. ¿Cuántos extranjeros participaron del Pachacuti 2023? Seis y ocho. Más. Más de ocho. No, más seis. ¿Cuánto es? Más de ocho, dale. ¿Ocho? ¡Catorce! ¡Frecto! Ahí no. Y no explotó el globo. Te vas a llevar un premio de Lea. Bueno, te llevas el globo también. Dale, llévate. ¿En qué año se realizó la primera edición del Pachacuti? Empieza a sonar. 1953. Más. 1956. Más. 1964. Más. 65. Ahí explotó el globo. ¿Cuántos adultos acompañaron a los jóvenes en el Pachacuti 2023? Empieza a inflarse el globo. 90. Más. 100. 190. Menos. 160. Menos. 140. 120. Menos. Menos de 120. Menos. 95. Bien, correcto. Te vas a llevar un globo violeta de recuerdo. Espero que llegue a Montevideo sano y salvo. Sí, sí, esperemos que sí. Y ahí te llevas un librito de Lea. Está bien, muchas gracias. Grupo. Agakizú, quinto seminario. Unos nombres raros. Agakizú es de Agapé y Kizuna, que significa lazo especial entre personas y la forma más pura de amar. Esta pregunta es histórica, así que suerte. ¿En qué año fue declarado santo San Ignacio de Loyola empieza a inflarse el globo? Van idea, 1.600. 1.600 más. 1.700. Menos. 1.663. Menos. 1.650. Menos. 1.640. Menos. 1.630. Menos. 1.620. Más. 1.625. Menos. 1.624. Menos. 1.623. Menos. 1.622. ¡Correcto! Fue declarado santo por el Papa Gregorio XV. Eso nunca más te lo vas a olvidar. Nunca más me lo olvido. Llevas el globo que no explotó y te llevas también regalo de Lea. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Un varón acá de JMI del Colegio San Ignacio. De sexto. Me llamo Mateo. Mucho gusto. ¿Cuál es la distancia en kilómetros entre los lugares de servicio más lejanos? En kilómetros. Empieza a inflarse el globo. 40. Más. 48. Más. 60. Más. 400. ¡Correcto! Ven ahí. Te llevas el globo blanco acá. Esto no lo teníamos previsto, que se llevaran los globos, pero bueno, está. No pasa nada, no pasa nada. Que el padre me quede. Muchas gracias. Que lo disfruten. Salude a la cámara. Muchas gracias. Al padre, a toda la familia. Esto es Ping. Pong. Con. Hagan lío. Nombre completo. Maite Segueza. Edad. 17. Apodo. Mai. Institución. Colegio Seminario. Grupo de Voluntariado. Omaquepa. ¿Qué quiere decir eso? Horas más que palabras. Lugar de servicio que te tocó en el Pachacuti. Flores Red del Sur. Un pachamio que te llevé. Cami. La mejor comida en este Pachacuti. Monitas con tupo. ¿Lo que más te costó hacer en este Pachacuti? Irme. ¿Qué es lo que más vas a recordar de este Pachacuti? A la gente del Red del Sur. Definí al Pachacuti en una palabra. Hermoso. ¿A quién le vas a hacer ping pong? Se lo paso a Suma. ¿Vamos a buscarla? Esto es ping pong pong pong. Hagan lío. ¿Nombre completo? Ignacio Sumarán. ¿Edad? 16. ¿Apodo? Suma. ¿Institución? Seminario. ¿Cuál es el Seminario? ¿Grupo de Voluntariado? Aguizú. O sea, Castores. Castores Seminario. ¿Lugar de servicio que te tocó en el Pachacuti? Paysandú. Guillón. ¿Un pachamio que te llevé? Malena. ¿La mejor comida en este Pachacuti? Guiso. ¿Lo que más te costó hacer en este Pachacuti? Levantarme temprano. ¿Qué es lo que más vas a recobrar de este Pachacuti? Los chistes, las experiencias. ¿Definí al Pachacuti en una palabra? Mística. ¿A quién se lo pasás? A Villa. ¿Tu es ping pong 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 Villa? Esto es ping pong pong a Lío. ¿Nombre completo? Nicolás Villalba. ¿Edad? 17. ¿Apodo? Villa. ¿Institución? Seminario. ¿Grupo de Voluntariado? Aguizú. ¿Lugar de servicio que te tocó en el Pachacuti? Campucho del South Florida. ¿Un pachamio que te llevé? Y mucho, lulife y muchos. ¿La mejor comida de este Pachacuti? La pizza. ¿Eh? La pizza. La pizza. ¿Lo que más te costó hacer en este Pachacuti? Sí, a mí sí, porque vas a agarrar un poco la pala, pero después me la cité y traje mucho. ¿Qué es lo que más vas a recordar de este Pachacuti? Los chistes, los momentos y las compartidas, obviamente. Muy bien, muchas gracias. Y así vivimos otro programa de Hagan Lío que estuvo cargado de emoción, alegría y mucha diversión. La verdad fue una experiencia espectacular. Me re divertí, estuvo re bueno y ver a estos chicos tan alegres es lo máximo. Recordá, si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan Lío! ¡Hagan Lío! ¡Gracias! Gracias.